Para nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores, este es un momento bien significativo. Significativo de muchas maneras. Significativo porque estamos apoyando a la cultura de nuestro país y con el apoyo de la compañía Más Danza. Significativo porque estamos también siendo apoyados y apoyando a un salvadoreño que reside en Alemania y que ha dado tanto para el aporte cultural del Salvador, que no se ha quedado, como les decía, solo para él y solo su éxito en Alemania, sino poder traer hacia nosotros solo lo que él ha aprendido y poder compartirlo con nuestros hermanos acá en el territorio. Tendremos la posibilidad el próximo 29, 30 y 31 de julio de ver en el Teatro Presidente de San Salvador las diversas funciones de la puesta en escena de una obra que a mí de verdad me encanta y que estoy emocionada y creo que sea viernes, Alicia en el País de las Maravillas. ¡Gracias!